María Ramírez Díaz de Azcapotzalco, 66 años. Le damos la bienvenida al señor Héctor. Y que Dios le dé muchos años con plena salud. Ay, Héctor, extrañamos mucho a Gotita, porque nos da mucha energía por su juventud. Y también queremos que regrese al programa María del Carmen. Las puertas están abiertas para que regresen. Bueno, ojalá que muy pronto cumplamos ese deseo. Dios naba, como siempre, llena de entusiasmo y sonriente. Con esto que dice que ahora seremos felices, ¿será? Sí, toda la vida. Bueno, a ratos. Yo tengo ya la casita que tanto te prometí. Y llena de margaritas para ti, para mí. Será un refugio de amores. Será una casa ideal. Y entre romances y flores, formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar. Aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. Que Dios nos dé mucha vida negro y mucha felicidad. Para completar la dicha y nuestra felicidad. Le hace falta una cosita, que será, ay, ay, ¿qué será? Es una cosa chiquita, por cierto, muy singular. Es como una muñequita que alegrará nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar. Aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La, 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 la. Que Dios nos dé mucha vida negro y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negro y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. ¡Bien! Y será una ilusión tú, porque si se paga el contado, bien. Pero si se debe, y luego aparte a los abonos hay que agregar luz, gas, teléfono, este, cuidados. Mantenimiento. Mantenimiento. Que aunque sea nueva, requiere mantenimiento. Sí, pues que sea de paja, no, tampoco de adobe. Bueno, las de adobe son bien frescas y bien bonitas. Bueno, las del pueblo con la teja, con que sea. No, la de adobe es ideal, pero tienes que comprar el terreno. Sí, para empezar, cuando es época de calor el adobe te refresca. Y época de frío está calientita, calientita. Pero, ¿dónde hay ya en este aglomeramiento un espacio para construirlo, aunque sea de adobe? ¿Cuántos kilómetros alejarte de la catedral? Pues es que en las orillas nada más de todo, ¿no? En las orillas de todo, ahí hay todavía un poquito de espacio. Pero sí, ya es muy difícil encontrar un lugar. Para hacer una casa, sí. Ahora las casas las están tirando para hacer departamentos. Más bien. Que están hasta mochándoles algunos edificios que se pasaron del permiso de construcción. Y que les van a quitar dos o tres pisos. Pero, ¿por qué no meten a la cárcel a los que firmaron los permisos? Exacto. Eso es lo que necesitamos. Desde luego, qué bueno que se toman esas medidas, porque están infringiendo la ley los constructores. Pero ellos tuvieron el aval de una autoridad. Y esas autoridades son unos sinvergüenzas que deben estar en la cárcel. Ayer comentaba alguien, vimos un espacio donde ni el hoyo han hecho y ya están vendiendo departamentos. Sí. En las famosas preventas. Sí, son las preventas. Y dicen que sale más barato si tú quieres comprar tu departamento así, porque te lo dan a mucho menor precio. Eso dicen. Ajá, es lo que dicen. Pero también tienes que tener la seguridad de que sea una empresa seria. Te pueden dejar sin dinero porque te piden un adelanto. Sí. Pues vámonos al Estado de México. A Chiapas. Oye, ya también en el Estado de México se inundó de edificios. Y vieras que cuestan más de un millón y miden 44 metros cuadrados. ¿Quién cabe así? Ni parado, ¿qué? Tienes que ver perfectamente calculado lo que metes en ese tipo de casitas porque metes algo de extra y te sales tú. Exacto. Pero te voy a decir, estos cuates construyen a costillas de los que compran y luego se los venden carisísimos. Es un negocio redondo. Oye, con fallas en la estructura, porque muchos de los edificios, me ha tocado verlo aquí sobre Reforma, que no compre fraude, fallas en electricidad, en agua, fugas, en estructura, en nombre, en un montón de cosas. Y la gente por la ilusión dice, oye, pues es una ganga, nada más te están pidiendo 10 mil pesos. Muchos se respaldan en que según el INVI les está brindando el terreno. Y eso no es cierto. Compañeros, quédense solteros. Y en la calle. No, pero aunque estés soltero, pues tienes que vivir en algún lugar. No con tus papás siempre. Una casa de campaña. Oye, pues no dicen que si pierdes un techo ganas las estrellas. Pero fíjate que durante una época, un departamento o una casa de 44 metros estaba prohibido. Era infringir la ley. Y todavía cuando entra Fox al gobierno, las casas de interés social, el mínimo que podían tener de terreno construido eran 68 metros. Y él lo bajó, lo bajó, lo bajó, lo bajó. Hasta que quedó en 44. Y todo para tener una ganancia adicional. Porque acuérdense, construye que algo queda. Oye, y luego esas casitas que hoy me tocó vivir en una. Estornuda al vecino de la tercera casa y lo oyes. Le dice salud. Porque está pegadita. Y aparte las paredes no son como los departamentos de antes bien hechos. Que no oyes ni al vecino, nunca te enteras y vive ahí. Aquí estornudas, suena tu despertador y despiertas a toda la. Toda la cual. 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 Toda la cual.